Seguridad en el primer cuadro de Monterrey, donde se han incrementado los robos con violencia en estas últimas fechas y a cualquier hora del día. Ante la ola de robos y hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el centro de Monterrey, tanto a bordo de los camiones de pasajeros como en las distintas paradas del transporte, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, los usuarios piden a las autoridades incrementar la seguridad, pues los delincuentes operan a toda hora del día. Algunos de ellos han sido víctimas de amantes de lo ajeno, mientras van camino a casa en los camiones, pero al resto solo les queda encomendarse y cuidarse las espaldas. Tan solo la tarde del viernes pasado, unos 30 pasajeros que iban a bordo de la ruta 112 fueron asaltados por tres delincuentes a punta de pistola, llevándose sus pertenencias y el dinero que traía el chofer. Ya en la madrugada del sábado, otros acontecimientos violentos afectaron a los regiomontanos. Eso sí, hace falta mucha seguridad y han umbrado más, porque últimamente han robado mucha a la gente, y más aquí en las paradas de los camiones. ¿Usted ha sido víctima? No, gracias a Dios no, pero sí he visto, pero uno no se puede meter porque no sabe ni cómo le va a ir a uno también. Hay muchos robos, hay muchos asaltos, y de, a mí como me dejaron, y de, y de. ¿Y usted ha sido víctima al momento de esperar el camión? No, no. Pues sí, es lo que nos toca a nosotros también, tomar nuestras precauciones, ¿verdad? Pues fijarse quién está a un lado de uno también y atrás, a ver qué, pues, qué movimientos hacen, a ver. La vigilancia del primer cuadro de la ciudad que comprende Morón Esprieto al sur, Venustiano Carranza al poniente, Félix Gómez al oriente y Colón en el norte, corresponde a la Policía de Monterrey. El gobierno estatal, a través de Fuerza Civil, ofreció trabajar en coordinación con las corporaciones municipales para mejorar la seguridad. Pues hay que echarle muchas ganas al tema de seguridad y cerrar filas. Nosotros estamos siempre, y como ustedes lo saben, con la mejor disposición de coordinarnos y de colaborar. Lo hemos hecho, no únicamente en las áreas en las que nos corresponde, sino también hemos apoyado a estos sectores que dependen de la Policía Rey. A pesar de que se buscó la respuesta del municipio de Monterrey para conocer cómo enfrentarán el aumento de acontecimientos violentos, los responsables de la Policía Municipal prefirieron guardar silencio. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Sara López, Noticieros Televisa.